Tienes un smartphone, demuestra que eres un Smart Lover. Muéstrale interés, es fácil y eso te gusta. ¿Quién sino tú es capaz de tener todas las coordenadas de su corazón a la mano? ¿Un perro mirando? Para ti es un perro mirándola a ella, que aúye su corazón. Los objetivos de captación están cumplidos. Ahora, ve por tu recompensa. ¿Y tú? ¿Qué quieres lograr con tu smartphone? Ten uno con los nuevos planes Mesa Gym de Movistar. Desde 30 soles al mes. Con internet, RPM y SMS. Movistar, compartida la vida es más.